Una grave situación financiera causada por el coronavirus vive la línea de buses San Ambrosio. De sus 99 máquinas, en esta cuarentena iban a trabajar 10, pero por falta de pasajeros solo circularon dos días. Nosotros empezamos la semana trabajando con 10 taxibuses, lo que habíamos coordinado con las autoridades correspondientes. Debido a la circunstancia que vemos que no era necesario trasladar 20 personas durante todo el día con 10 buses dispuestos en la calle, creemos que la mejor medida es también, así como la ciudadanía se está cuidando, nosotros también cuidar nuestro personal. La crisis lleva ya varios meses, pero ahora sus ingresos bajaron literalmente a cero. Hay deudas y pagos que se deben realizar, pero no hay recursos para hacerlo. Veíamos que nunca iba a llegar, pero llegó. Hoy día nosotros estamos trabajando, cesando nuestras funciones ante las autoridades, cesando nuestras funciones al público, debido a la tendencia que queremos aportar con que pasemos un 18 en familia y poder no contaminar el resto de la gente y también a cuidar nuestros conductores, cuidar nuestro personal. De hecho, nosotros tenemos la oficina de nosotros cerrada, nuestros conductores están todos con su suspensión laboral y todos haciendo la cuarentena. En las ciudades donde hay cuarentena, la movilidad disminuye, pero sustancialmente. En este caso, en las ciudades, la movilidad ha disminuido en una cantidad bastante óptima para el efecto de seguir peleando contra el coronavirus. Por eso, la empresa San Ambrosio nos ha notificado el hecho de que dejará de funcionar porque no se justifica andar con locomoción circulando por las calles de Linares. En ese sentido, mantenemos el compromiso de los taxis colectivos y taxis básicos que sí circularán en Linares. Hoy día sabemos que el 39% de los colectivos se mantienen en la ciudad y así se mantendrán durante el tiempo que exista cuarentena. Las razones las comprendemos todos, pero se suman los pequeños empresarios que no tienen espaldas para sostener tantos meses esta situación.